Hola, mi nombre es Verónica Milla, ocupo el cargo de secretaria académica de la carrera de enfermería de la sede Viña del Mar. A lo largo de mi formación docente he ido realizando muchos cursos que ha brindado la universidad con el fin de mejorar los procesos docentes. Esto me ha permitido conectarme con las nuevas generaciones y a su vez ocupar técnicas de enseñanza y aprendizaje que permiten lograr en los estudiantes el perfil de egreso que es finalmente lo que arreglara la carrera. La carrera de enfermería siempre ha estado buscando formas de innovar dentro del aula para poder llegar a los estudiantes que tienen cualquier estilo de aprendizaje distinto y por lo tanto estos cursos han permitido que yo dentro del aula me pueda desempeñar de la mejor manera posible.